¿Listo? Estamos en vivo amigos de Reporte Querétaro Hola amigos de Reporte Querétaro, los saludamos Jaime, Memo y Mari Carmen Estamos desde Bernal transmitiendo en vivo, ya va subiendo nuestro drone como pueden ver en la otra Esperamos un ratito más a que se conecten, ¿no? Mientras vamos conectando, voy subiendo Porque esto está padrísimo Ahora sí, ¿cuántas personas nos están viendo? Todavía es tardecito, ya vamos saliendo de trabajar, saliendo de comer Entonces para que se conecten y chequense esta super vista del Bernal Que bueno, tienen que venir a visitar ahorita que ya van a hacer vacaciones Porque está muy cerquita de Querétaro, un pueblo mágico Con el monolito más grande de todo el mundo, ¿no? El tercer monolito más grande de todo el mundo Así es, Mari Carmen Y bueno, ahorita en la pantalla estamos ya viendo un poco de Bernal, muchachos ¿Qué tal? Seguro aquí hay un buen de hoteles, buenísimos hoteles boutique Restaurantes deliciosos, las típicas gorditas Así es Hay que decir que la Peña de Bernal fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad Tiene más de 433 metros de altura Bueno, es excelente que venir a escalarla también algún día, ¿no, Jaime? Yo estoy abierto a, ¿eh? ¿Abierto a? ¿Te late? ¿Te hace una transmisión entonces y a escalarla un día de estos? Voy a hacer mi reto ¿Qué tal? ¿A cuántos metros va nuestro adorno allá arriba de Bernal? Ya está un ratito, miren, ¿lo podemos ver? No, hombre, se ve padrísimo Y el pueblo se ve aún más Así es, Memo, tú cuéntanos tantito ¿Qué sabes de Bernal? ¿Qué sabes de la Peña? Oigan, bueno, primero que nada los saludo Perdón es que andaba poniendo el texto que ahorita ustedes están viendo aquí arriba del video En Reporte Querétaro Oye, y Mari Carmen, Jaime y obviamente a los amigos que nos están viendo Comentarles qué raro es venir a Bernal un viernes por la mañana y ver que está absolutamente vacío, ¿no? Creo que las personas que vivimos en Querétaro Y obviamente las personas que nos siguen de otros lados que han venido a Querétaro a visitar Bernal Lo han visto lleno de gente, lleno de familias, lleno de personas que vienen a comer gorditas Que vienen al mercado de artesanías, que vienen a pueblear Sin embargo, es un espectáculo completamente diferente El verlo literalmente vacío Ahorita, desde que llegamos aquí hace aproximadamente dos horas Y nos quedamos aquí un ratito y no se ve un alma Seguramente hoy es viernes, entonces seguramente ¿Todo el mundo anda de fiesta o qué? No, 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 yo creo que más bien van a empezar a llegar en un ratito más Ya se ve llegando las primeras personas que vienen a pasar el fin de semana Que vienen a pasar el tiempo así bien rico Y comentarles que está padrísimo venir los fines de semana Y bueno, también si ustedes quieren conocer esta forma diferente de visitar Bernal También ustedes pueden visitarlo entre semana Imagínense, darse unas horas del trabajo Unas dos, tres horas Venir, 45 minutos de camino, una hora de camino Comer las tradicionales gorditas de maíz quebrado Y después regresarse para que conozcan Bernal sin tanta gente Que también a mí la verdad se me hizo Juan Manuel León, mándame saludos, dice Maricarmen Ay, muchos saludos Juan Manuel Vente, aquí vamos a estar todavía un ratito De aquí nos vamos a la piario, creo Y este, pues está increíble Bernal Es un lugar perfecto, un pueblo mágico para venirse a pueblear A caminar, a disfrutar el clima Que ahorita está entresoleado Pero a la vez está como rico, ¿no Jaime? Así es, mucho viento me marca aquí ¿El dron? ¿El dron? Que nos está yendo de lado Jaime, ya viene, ya trae la voz de capitán de... De barco, ¿no? Mucho Capitán de barco, de piloto Mucho viento Ahorita vamos a ir a una piario Por cierto, vamos a ir a una piario Esto va a estar increíble Memo, les estaba diciendo al inicio de la transmisión Que es el tercer monolito más grande de todo el mundo Con más de 433 metros de altura Así es, el primero, de hecho Como dato curioso, está en Brasil Y el segundo está en Portugal Entonces, no, perdón, me equivoco Está en España Manden saludos desde San Luis Potosí Está padrísimo Saludos hasta San Luis Potosí Saludos para San Luis La verdad, vénganse el fin de semana La verdad, se pone padrísimo Hay muchísimas terrazas que ustedes pueden visitar Hay muchísimos hoteles Que tienen restaurantes en las azoteas Que tienen cuartos con vista a la Peña de Bernal Entonces, la verdad, se pone padrísimo Ahorita está riquísimo para, en esta temporada de calor Venir a echarte una michelada A pasear A echarte una cervecita A lo mejor en la terraza Entonces, la verdad Es un paseo de fin de semana Increíble Y bueno, qué más prueba que esto que estamos viendo En este momento A ver, si puedes bajar un poquito Otra vez la cámara, Jaime Al pueblo Claro que sí, con todo gusto Ahí está Y nada más Ahí está, vean Lo que les venía comentando ahorita Vean qué solitario se ve Hoy que, bueno Que ahorita A estas horas Todavía no llega la gente La gente que se va a quedar aquí El fin de semana Claro Entonces, bueno Qué mejor manera que visitarlo Así es Aparte que te puedes Oye, se ve más grande, ¿no? De lo que se ve cuando estás Cuando estás en el pueblo Sí Ajá, cuando estás abajo Aquí donde estamos Nosotros estamos en Un estacionamiento Es uno de los pocos lugares Donde pudimos conseguir Una señal lo suficientemente fuerte Para hacerles esta transmisión Se ve Se ve un poquito más chiquito Yo creo que la parte turística Es un poquito más chica Entonces, bueno Invitarlos obviamente a que vengan Que nos escucha rara la voz Nos dicen A lo mejor por Ya andamos cansadones, ¿no? El lugar que está No, que es tan mágico No, y de hecho Obviamente este lugar Tiene sus Tiene sus leyendas Por ejemplo Bueno, y esta no es tanto leyenda Es más bien un dato curioso Que de acuerdo Al Inegi Las personas que viven aquí en Bernal Viven más Tienen un periodo de vida Exacto ¿Por la tranquilidad? ¿O por qué será? Pues por la tranquilidad Muchos dicen que de Bernal Semana cierta magia Que se emana cierta energía Entonces De hecho El promedio de vida Es de 90 años Así es Es de 90 años Entonces, bueno Un lugar lleno de leyendas Está como en los 70 y tantos ¿En serio? Nos dicen Es hermoso Querétaro Sí, yo opino lo mismo Hermoso Y siempre lo voy a decir Es hermoso Y estoy enamorado ¿Estás enamorado de Querétaro? Estoy enamorado de Querétaro Lo veo yo también Totalmente queretana Y pienso quedarme Acá está grande Lo verdad Me dice Gloria Cervantes Desde Irapuato Un cordial saludo Saludos Gloria, te queda bastante cerquita De Irapuato Acá debes hacerte Yo calculo Que unas dos horas Dos horas A lo mejor dos horas y cuarto No, pues vale la pena Completamente Vernon Gonzalo Las sabrosas carnitas Sí, Vernon Pero también Las sabrosas gorditas De Bernal Las gorditas de maíz quebrado Las gorditas de migajas Y de hecho aquí hay opciones Pero al por mayor Puedes conseguirlas De gorditas Sí, puedes conseguirlas Con chile pasilla Puedes conseguirlas Con chicharrón Con chicharrón prensado Entonces bueno Ya saben todo el menú Saludos a Josh Aguirre Nos dicen Saludos a Josh Aguirre Y también por ahí Pame Ceballos Que nos andaba comentando Saludos desde Tampico Tamaulipas Nos siguen marcando Que hay mucho viento Saludos desde Saltillo Toda la gente que vive aquí De Peña, de Bernal Siempre tiene mejor salud Y más vida Eso es cierto Dulce Gracias a que no tenemos Contaminación Sí, por el comentario Parece que Dulce vive aquí Muchas gracias por el dato Dulce Y de hecho sí Aquí se respira un aire Mucho más puro Es lo que veníamos comentando También hace rato Que estábamos paseando por aquí Que sería un buen lugar Para vivir Porque no hay tanto ajetreo La gente está muy tranquila La gente avanza muy tranquila Todo el mundo Está muy relajado Estás libre completamente Del ajetreo De la ciudad Que ya vivimos En Querétaro Especialmente Los que nos movemos en coche Dulce sí Soy de aquí de Peña De Bernal Saludos Ven a conocernos Saludos a Aguascalientes Saludos hasta Aguascalientes También si un día visitas Querétaro No dudes en visitar En visitar Aguascalientes El pueblo mágico de Bernal Y también obviamente Los querétanos Vamos a visitar Aguascalientes Pues sí, ahorita en estas vacaciones Hay que aprovechar México Tanto que tenemos para aprovechar aquí Tantas cosas como es la Peña de Bernal En vez de estar saliendo afuera de México Ahí primero hay que aprovechar Todo lo que nos ofrece Alex Alman Saludos David Gutiérrez Saludos desde Tecnológico de México Tenancinco Perdón Tenancinco Alex Ortiz Nos dice Muy bonito ese lugar Aparte lo hermoso Las artesanías Son las más baratas Que en cualquier otro lugar Así es la verdad El mercado de artesanías Es uno de los más visitados De Querétaro Está ahí justamente Donde el visitante Agarra las motitos Que te suben a la esplanada De la Peña de Bernal Está el mercado de artesanías Y puedes encontrar De cualquier cosa Y de hecho hace rato Jaime Estábamos viendo Una curiosidad Que es la cerveza de manzana La cerveza artesanal de manzana Que se produce De todo Querétaro Se produce nada más aquí En el pueblo mágico de Bernal Y la verdad yo ya la probé Ya la probaste Y sabe deliciosa Y obviamente se hace de manera Completamente artesanal Completamente artesanal Exactamente Nos dice Daniel Marín Saludos desde Mazatlán, Sinaloa Saludos Daniel Nos dice Roner Jesús Martínez Bernal Un pueblo mágico De verdad Tanto por la designación De la Secretaría de Turismo Federal Como por el ambiente que se vive Por las leyendas que hay La fuerza que según la leyenda Emana del tercer monolito Más grande del mundo Así es Efectivamente Un pueblo mágico Hay que recordar que Durante el equinoccio de primavera El 21 de marzo Mucha gente viene A pasarlo aquí Los que son más atrevidos Y los que les saben A la escalada La escalan Ajá La escalan Y quieren ver el amanecer Del equinoccio de primavera El primer amanecer De primavera Hay daño Desde la cima de la peña De Bernal Y también comentar Que es un pueblo Lleno de historia De hecho hay una leyenda Muy conocida De que cuando Tomás Mejía era gobernador De Querétaro Tomás Mejía Esta persona que fusilaron A un lado de Maximiliano Era gobernador de Querétaro Mandó a traer mucho tesoro De Jalpan de Cerra Hay que recordar que Bernal Es la puerta de la Sierra Gorda Ok Entonces que mandó a traer Mucho tesoro de Jalpan de Cerra De donde él era oriundo Aquí a Bernal Para que de aquí Se lo llevan a Querétaro Y con ese oro financiar Al ejército de Maximiliano Que ya estaba siendo Golpeado tremendamente Por el ejército De Benito Juárez Y por el ejército De Porfirio Díaz Sí Entonces dicen Que se perdió ese tesoro Que se perdió Cuando estaba aquí en Bernal Nunca llegó Que nunca llegó a Querétaro Pues aquí debe estar Y que está enterrado Por alguna catacumba De aquí Del pueblo mágico de Bernal Un lugar que tiene de todo Tiene historia Tiene Tesoros Tiene tesoros Leyendas Tiene atractivos turísticos Bien padres Como el museo de la máscara Tiene atractivos bien padres Como el museo del dulce Entonces Bueno Un lugar increíble Con muchísimas opciones Muchísimas terrazas Para que ustedes vengan Y se la pasen De lujo De lujo En el pueblo mágico de Bernal Mira mismo que Jaime y yo Ya quedamos De que nos vamos a venir A transmitir en vivo Escalándote ¿Nos vas a unir o no? Claro Obviamente nada Es que si se tiene que hacer Obviamente con todo el equipo De protección Hay tours Así es Pero te lo dan muy bien aquí ¿no? Sí Y hay tours Que por un precio Te puede ayudar A escalar lo más alto Que se pueda De la pared Si tienes que ser un experto Y si tienes que tener Cierta certificación Les dicen Prueben las gorditas de Bernal Sí ya las probamos Las miches Y las gorditas Hombre porque están Sí también Otro atractivo turístico Más para Para quienes quieran Venir a pasarse un buen rato Gastronómico Son las micheladas De a litro De a medio litro La verdad está padrísimo Con chamoy Con clamato Está increíble Así es Oye que bonito Qué bonito se ve Aquí disfrutando De la vista ¿Qué nos andan diciendo En los comentarios? ¿Ya se quieren venir A compartir con nosotros Esta vista o no? Está precioso A mí me encanta Bernal Me encanta visitarlo Aquí recorriendo Todos los pueblos mágicos ¿No? Estaría muy bueno Jaime Aquí con el dron Uy podemos hacer Muchísimas cosas Una transmisión En cada pueblo mágico Estaría bueno Increíble El siguiente ¿Cuál tiros es aquí? El siguiente El siguiente O uno ¿Qué puede ser? Aminalco también Aminalco Mineral de pozos Ya fuimos muy bien Aunque dicen Que es un pueblo fantasma Dulce María Medina Nos dice Prueben las nieves artesanales De aquí de Bernal Fíjate que No sabía si Bernal Era famoso Por sus nieves artesanales Pero Supongo que tendremos Que investigarlo Hacer una investigación Empírica Empírica Jalpan de Cera Este hermoso Si de hecho Jalpan de Cera También sería otro Excelente pueblo mágico Para ir a transmitir Y volar con el dron Imagínate todas las montañas De la Sierra Gorda Verlas desde las alturas Como ahorita estamos viendo La Peña de Bernal Está padrísimo Sería increíble Hasta la misma Sierra Gorda Hay que irnos con el dron Con el dron ¿Llegará la señora hasta allá? Si Y de hecho Para quienes no lo sepan La Peña de Bernal Se considera Bueno Si lo ves de cierta forma Un poquito Romántica Se le considera Como el guardián eterno De la Sierra Gorda ¿Por qué? Porque a partir de aquí Del pueblo mágico de Bernal Empieza todas las curvas De la carretera Que llevan a la Sierra Gorda A partir de aquí Ya tienes que cruzar Tolimán Este Ya tienes que cruzar Cadereyta Ya tienes que cruzar Bueno Ya está la dirección A San Joaquín Es decir De aquí parte Todo lo demás De Querétaro Toda la hermosa Sierra Gorda Que acaba hasta Bueno Que acaba en la Anda de Matamoros Pero por la que te puedes pasar A Gilitla Allá al lado de la Huasteca Entonces Está increíble Vénganse Y si van a ir a la Sierra Gorda Tienen que hacer una parada técnica Aquí en Bernal Para las guarditas Yo siempre hago eso ¿Así? Yo nunca he ido a la Sierra Gorda Jaime Hay que planear Allá algo Porque en serio Que tengo muchísimas ganas De ahí todo uno me dice Que wow Sí José Luis nos dice El pulque señores Nada más que todo Con medida Un gran recordatorio Obviamente Vengan por su miche Vengan por el pulque Pero obviamente Todo con medida Y si no van a manejar Porque hay que recordar Que también hay muchos accidentes En esta carretera Entonces para que Manejar con precaución siempre Y siempre con toda Con todos los sentidos Bien puestos Así es Estoy totalmente de acuerdo Memo Y bueno Tenemos dos minutos más Estamos aquí en el aire Para que disfruten Ahorita en un rato más Como en una hora O en medio Vamos a estar en una Peña Va a estar buenísimo Va a estar padrísimo Roner Jesús Martínez Nos dice Si vamos en fin de semana A conocer más de Bernal También vayan a los recorridos turísticos Como el vino y el queso Así es En esta zona Están todos los viñedos Bueno no todos Pero una gran parte De los viñedos Que conforman la ruta Del queso, arte y el vino Está padrísimo Aquí a unos 40 minutos No menos Con unos 20 minutos Está en las cabas Freixenet La finca se la vive De las cabas Freixenet Están los viñedos Los Rosales Ahorita que vienen Todas las fiestas de la Vendimia Me mostraría buenísimo Así es Nos van a ver por este lado De Querétaro Muy seguido Porque vamos a venir A transmitir varias Fiestas de la Vendimia De cabas Freixenet Por ejemplo Me encanta Crow dice Alondra ¿Mandé? Me encanta Querétaro Ay Alondra Pues obviamente A todos nosotros Por ahí vi también Que nos están mandando Saludos de Coatzacoalcos Veracruz Que padre Que nos sigan De otros lugares de México Pero vengan a Querétaro Y también nosotros Nos vamos a ir para allá En un futuro no muy lejano A transmitir todas las bellezas Que tiene nuestro país Hay que recorrer todo México Memo Con nuestro dron No y también Transmisiones en vivo Con el celular No hay Próximamente En Ixtapa También vamos a estar por allá Ixtapa En Ixtapa Vamos a estar Vastro padrísimo Vastro padrísimo Para que estén Muy al pendiente Y yo les doy Unas últimas tomas De aquí del pueblo Que parece fantasma De verdad Pero ya empezar a llegar La gente a disfrutar De los hoteles Y vamos a empezar A bajar Memo Maricarmen Muchísimas gracias por todo No muchas gracias a ti Jaime Porque eres un experto Manejando el dron Y muchas gracias también A la gente de Bernal Que siempre es muy hospitalaria Siempre es muy amable Muy atenta con el turista Y pues bueno Nos despedimos Maricarmen Así es Adiós amigos de Reporte Querétaro Nos vemos en la siguiente transmisión Ya sea normal Ah pues al ratito Nos vamos a ver verdad Nos vemos en un rato Nos vemos en un ratito En Apiarios En los Apiarios Bye bye amigos